Voy a renunciar. Voy a renunciar a la presión de quienes no quieren que participe en esta campaña de recolección de firmas porque quieren seguir con los mismos de siempre. Voy a renunciar a los mismos de siempre porque creo en el cambio y creo en un México renovado. Mi renuncia no es para darle gusto a quienes dudan, a quienes critican, a quienes señalan, no. Mi renuncia es para edificar el México que todos queremos. Y por eso, también quiero invitarlos a ustedes a hacer un compromiso de renuncia. Los invito a renunciar a los siete partidos políticos que son como las siete plagas que están llevando a México a la ruina. Los invito a renunciar a la violencia y a la impunidad que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Los invito a renunciar al crimen del aborto. Los invito a renunciar a la apatía de participar en política. Los invito a renunciar al silencio que estimula a la casta política de siempre a seguir haciendo de las suyas. Los invito a renunciar a la ideología de género, a la Agenda 2030, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que llevan a nuestro país a la decadencia y a la pobreza que impone el socialismo. Los invito a renunciar al miedo y a la duda de creer que no se puede vencer a los que tienen secuestrado a nuestro país. Por México, por nuestro futuro, basta ya de tibios. Nosotros, renunciemos todos como país a la indiferencia y tomemos las riendas de nuestro presente. Pero eso sí, que quede muy claro, jamás renunciaré al motor que mueve todo lo que haga, el amor. El amor que le tengo a la misión de servir a México. Jamás renunciaré a lo más importante, defender la vida y la libertad de todos los mexicanos. ¿Y saben cómo se defiende la vida y la libertad? Con la propia vida, con la tuya, con la mía, con la de todos. Así que por amor a México, jamás renunciaré, porque estoy dispuesto a dar la vida por el país que amo. Te invito a sumarte a este movimiento de amor por nuestro México. Es hora de construir el sueño mexicano. Es hora de volar alto como las aislas reales de nuestra tierra. Es hora de firmar. Baja la aplicación del INE, apoyo ciudadano y firma por el cambio. ¿Cambias tú? Cambio yo. Cambia México. Cambiemos juntos el destino de nuestro país. Si podemos, verás que sí. ¡Viva México!